Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo un tanto curioso. Un tanto curioso porque es una herramienta que, como te diría yo, me tiene un tanto intrigado. No sé exactamente todavía cómo calificarla, si en torno a la productividad, en torno a... No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ese tipo de cosas que realmente llaman la atención. Realmente llaman la atención porque no sabes cómo enfocarla. Es una aplicación completamente prescindible, quiere decir que no es necesario que la utilices, pero es una aplicación que sí que en un punto determinado te ayuda a mejorar tu relación, tu, ¿cómo te digo?, tu funcionamiento con tu entorno de trabajo o con tu aplicación preferida. Es una aplicación que está pensada única y exclusivamente para NeoBeam. Y es que se trata de un frontal para NeoBeam, de una GUI para NeoBeam. Pero una GUI que no sé cómo decirte, sin afectar o sin implicar directamente al desarrollador, porque es una GUI que tampoco es que aporte gran cosa a NeoBeam. Pero sí que lo hace más funcional desde un punto de vista de que mejora la experiencia de usuario. Yo creo que ahí es donde reside exactamente la característica o la, ¿cómo te diría yo?, la principal funcionalidad de esta herramienta, que le imprime a NeoBeam esa característica, ese desparpajo, esa... no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Pero que es ese tipo de funcionamiento que hace que te apetezca utilizar NeoBeam. Yo, como bien sabes, soy un usuario afirrimo de NeoBeam. Lo utilizo prácticamente para todo, desde escribir los artículos de Atareado.es, hasta los podcasts, los vídeos, en fin, para absolutamente todo. Y por supuesto para desarrollar, tanto en RAS, Javascript, PHP... En fin, para todos los lenguajes de programación que estoy utilizando, pues utilizo NeoBeam. Y siempre lo utilizo de una forma normal, valga la redundancia. Pero esta aplicación, Neobyte o Neobit, o como lo quieras llamar, es una aplicación que básicamente le da ese tono informal a la vez que llamativo a la aplicación. En fin, que me estoy enrollando muchísimo y no te estoy mostrando lo que es la aplicación. Voy a lanzarla. Aquí la tienes. Acabo de abrir Neobyte. Básicamente, Neobyte simplemente es un frontal de NeoBeam. Entonces voy a abrir alguna... A ver, vamos a RAST. A ver, RAST. Ahora, RAST. Y dentro de RAST... Oh, qué complejo, ¿no? Ah, sí. Ahora no me deja. No me digas, que me va a dejar en ridículo. Voy a abrir la... Ah, no, no, pues me está dejando en ridículo completamente. Se ha quedado... Ah, no, no, que está abriendo. Es que soy un fenómeno galáctico, pero de la galaxia 4. Le ha dado que abra una aplicación, básicamente que abra Docker 03, y claro, pues se ha quedado tupi. Vamos a matarla. Kill Neobyte. Kill... Menos nueve... Neobyte. ¡Uy! Kill... All... Neobyte. Ahora ya la ha matado. Perfecto. Exit. Y Neobyte. Vale. Bueno, después de haber hecho el ridículo, como de costumbre, voy a quitar esta. Me la voy a llevar a otro escritorio. Y esta la voy a abrir. CD... Ah, perdón. RAST. A ver. ¡Madre mía, cómo estoy hoy! Eh... Y vamos a abrir alguna en la que esté trabajando recientemente, como es... Eh... Podclick. Podclick, 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 podclick. Aquí la tenemos. Podclick. Bueno, madre mía. Aquí está, podclick. Source. Y vamos a abrir. Fíjate un poco las cosas, ¿no? Me voy a desplazar a la línea 41 para que veas. Los efectos que hace. ¿Te das cuenta, no? El movimiento brutal que hace. Espérate que voy a salir de aquí y voy a abrir un terminal directamente. Eh... Que se llame... Mmm... Story. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Se llama... Se llama... Ne... Control-R Neobyte Menos menos Multigrid. Eso es. ¿Vale? Me la voy a pegar aquí. Control-N. Rast. Control-N. Perdón, control-N no. Podclick. Aquí. Source. Main. Bueno, esto es un poco para que, para que veas las... O sea, ahora mismo estás viendo y realmente dices, bueno, pues esto es exactamente Neobeam. Sí, pero Neobeam con una serie de características interesantes, como es, por ejemplo, esto que te acabo de decir. No solamente esto. Fíjate, voy a escribir aquí algo. Const. Ejemplo. Te das cuenta, ¿no? La suavidad con lo que escribe el código, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Y el tema de los desplazamientos. Hemos dicho, podclick, source, main. Voy a borrarla, que si no, luego no sé qué he añadido. Bueno, aparte de esto, ¿qué características interesantes tiene esta aplicación? Aparte de lo que te acabo de enseñar. Bueno, tienes todo el tema de ligaduras. Espérate, shift control más. A ver. Espérate un momento, que voy a salir de aquí. Ah, bueno, ya. Otra cosa interesante. Bueno, te he mostrado. Control. Ya sé por qué te quería... Uf, madre mía, cómo estoy hoy. Bueno. Eh, te he mostrado el tema de ligaduras. Voy a borrar las ligaduras. ¿Qué más cosas tiene? El cursor animado, que te lo he mostrado ya, por activa y por pasiva. El tema del desplazamiento. Vamos a irnos a la línea 22. ¿No? Que va dejando allí un rastro. ¿Qué más cosas interesantes? El scroll suavizado. Que para esto tienes que tener... Por eso he puesto la opción de multigrid. Que me permite, pues, mostrar esto del scroll suavizado. Las ventanas animadas. Que en mi caso, pues, poco vas a ver. Bueno, no se ve mucho. Sí que se ve como lo hace. Pero tampoco es nada del otro mundo. La parte del difuminado, ¿no? De las ventanas difuminadas. Fíjate que voy a poner aquí. Perdona. ¿Ves, no? Que la parte de atrás aparece como difuminado. Toda la parte de atrás aparece como difuminado. Todas las opciones que me ofrece aquí están como difuminadas. Y luego la parte del emoji. Los emojis que también tiene. Aparte tiene soporte para Windows Subsystem for Linux. Y para acceso vía remoto. Yo, por eso te digo. Yo actualmente estoy un poco... ¿Cómo te digo? Estoy probándolo. Estoy curioseando con él. Yo estoy utilizando, creo que es la versión 0.8. Y ahora actualmente, vamos a ver. Si no me equivoco, es la versión 0.9. Exactamente. Una versión 0.9 que está liberada hace un par de días. Es una aplicación que está desarrollada bajo licencia MIT. ¿Qué más cosas interesantes? Pues, por ejemplo, lo que dice el desarrollador. Que la viene utilizando desde noviembre de 2019. Prácticamente desde hace un par de años. Desde hace casi tres años. Y que es relativamente estable. Yo, desde luego, todo el tiempo que la he estado utilizando. Funciona muy bien. ¿Qué es lo que te aporta esto? A ver. Es lo que te estaba contando un poco al principio de este vídeo. Pues, tengo sentimientos encontrados con lo que realmente te aporta. Sobre todo, lo que te aporta, ¿cómo te diría yo? Es ese grado de cercanía. Ese grado de esa mejor experiencia de usuario. Y yo creo que hasta hace poco, pues, no le prestaba la suficiente atención a la parte de experiencia de usuario. Pero creo que últimamente le estoy dando un poco más de importancia. Y le estoy dando un poco más de importancia porque al final, pues, buscamos cosas que no solamente sean realmente productivas. Que también. Sino casi que nos entren por los ojos. Que nos guste exactamente lo que estamos haciendo. Que veamos que lo que estamos haciendo, pues, que nos llame la atención. Que cuando alguien pase por detrás tuya y vea que estás haciendo aquí una aplicación. Le llame la atención, ¿no? Es un poco lo que conté hace algunos vídeos sobre el tema del Burn My Windows, ¿no? Esta extensión de No Me Sell. Que lo que hace son estos efectos que cuando cierras una ventana parece que se queme. Bueno, pues, realmente todo este tipo de cosas no aportan gran cosa o no te aportan grandes funcionalidades. Pero te ayudan. Te ayudan a mejorar tu relación, tu experiencia de usuario. Y en este caso, por ejemplo, todo el tema este de la difuminación de los fondos de atrás, el tema de los desplazamientos. Hombre, pues, te llaman la atención. Hacen que, pues, te resulte atractivo utilizar una herramienta como puede ser este, como puede ser Neobyte. Así que nada, ahí la tienes. Otra herramienta, otra posibilidad, otra opción que tienes para utilizar Neobyte de una forma, pues, mucho más curiosa y atractiva. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo. Y acuérdate, tienes ahí, por ahí, tienes el enlace para suscribirte a Twitter, que me sigas. Y, por supuesto, seguir este canal y estar atento a todo lo que voy publicando. Venga, un saludo y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias.